Cutralcó, 4 de abril del 2016, acta número 1. En Cutralcó, en instalaciones del EPEC número 1, se reúnen los padres autoconvocados en espera del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación, los que fueron requeridos en nota del 31 de marzo del corriente año, a las 18 horas. Siendo las 19 horas y dichas autoridades no se han presentado, los señores padres dejan constancia de su inasistencia. Los tutores acuerdan realizar una campaña radial para llamar a una nueva reunión para el día jueves 7 de abril a las 18.30, a la espera de la respuesta escrita que fue solicitada oportunamente con la nota anterior.